No pasa nada, Guido, pasa tranquilo. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, el país arde, pero ellos juegan a titanes en el ring. Mirá, viernes, Cristina contra Alberto. Éramos un pueblo alegre. Éramos, dice, Dios mío. Bueno, sábado, Máximo contra Alberto. Pone cara de víctima y de yo no fui. Domingo, Alberto contra Máximo, le contesta. Cuando un compañero critica a otro compañero, deja de ser peronista. Lunes, Aníbal contra Máximo. Es el único que se la sabe todas y nosotros somos unos boludos. Hoy, martes, sale Larroque. No está preocupado Alberto en ganar las selecciones. Lo veo en las jugadas más chiquititas. A ver, ciervo Larroque. Me da como una sensación de que quizás no hay una preocupación central en ganar las elecciones. En construir una estrategia para, primero para resolver los problemas de la gente, es lo más importante. Tener claro hoy qué vamos a hacer. Y después, bueno, cuál es la estrategia para que no vuelva lo que ya vivió la Argentina. Me preocupa mucho eso. Me da la sensación también que... ¿Vos decís que no hay interés en el presidente en ganar las elecciones? Lo veo más ocupado por la parte que por la armonización del conjunto. Digo, esto de no convocar el ámbito. Un montón de cuestiones que son llamativas. Y después, digamos, mucha atención a jugadas muy chiquitas. Jugadas muy chiquitas, muy de los cercanos, de los amigos. Yo creo que hay que pensar en grandes. Creo que quizás el problema está en eso. Bueno, a mí me da la sensación de que están en cualquiera. Me da la sensación, como decís vos, Cuervo, que están boludeando con las elecciones mientras la gente la pasa horrible. Porque el trasfondo de esto, de estos pedantes en el ring, es que Cristina lo quiere bajar a Alberto del 2023. Porque si ella finalmente no es candidata, como todo parece indicar que no va a ser, su fórmula es más aguado de Pedro. Dios nos ampare, ¿no? Y eso que la señora nunca le perdonó a Massa, las barbaridades que dijo Massa de ella. Fíjate. La Argentina que viene, es la Argentina del Estado eficiente. No tengamos miedo. Transmitamos a cada argentino que por ahí nos dice, están tomando el control del Estado. Están poniendo a fulano, a mengano. Yo voy a barrer a los ñoquis de la Cámpora que nos quieren dejar todo para la ciudad en el Estado. Voy a ser presidente, que me da asco la corrupción. Los voy a meter pretos, yo no les tengo bien. Pero hay algo que quiero saber, Sergio. Si ganas, si ganas ahora en los pasos, si ganas en octubre, lo debes ganar de quien animo. No te vas a volver a juntar con los jimeristas, ¿no? Nunca más. Para mí es una etapa terminada. De verdad. Superada. Porque yo ya escuché. Absolutamente. Si hay antecedentes de cuando hicieron las testimoniales, todo. No. No volvés. No, ya está, ya fue para mí. Para mí es una etapa terminada, Jorge. Y tiene que ver, te diría, con una convicción. Que es sentir que no tengo nada que ver ni con Moreno, ni con Delía, ni con la Cámpora. Yo no tengo nada que ver con eso. Y entonces, no puedo volver para atrás. Aún así, increíblemente, Massa podría ser el candidato el año que viene del kirchnerismo. Del kirchnerismo. Incluso Massa tampoco le perdonó al kirchnerismo todas las barbaridades que dijeron de él, por ejemplo, Acordate y Bonafini. Liquidándolo, Ebe, hasta hace muy poquito. Muy poquito. Observa. Ebe, este, otro de los temas ahora que estamos todos expectantes es que va a ser Sergio Massa. Si se va a sumar al armado de Unidad Ciudadana, de la fórmula Fernández-Fernández, en algún, si va a ir a una paso. La Massa lo conozco poco. Sí. Así que no sé lo que va a ser, porque como hasta ahora, viste, es como andar en patineta, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, cinco metros para acá, dos metros para allá. Viene un montículo los altos y así no es, no se puede gobernar. Pero bueno, yo no lo conozco, no te puedo decir otra cosa. Pero, pero, ¿te gustaría que se sube? No. ¿Por algo particular? Por eso que te digo. Porque no tiene una, no es correcta, no tiene una dirección. No va para el mismo lado siempre. Ajá. Va de chicho, 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 según lo llaman de qué lado. Pero, ¿se necesitan igual para sobrevivir? Cristina lo necesita, este Massa, de Puchimol, para el ajuste que está haciendo. Y Massa necesita a Cristina porque se quedó sin votos. Vos fíjate, pensá que Massa se fue cayendo de a mitades. 44, 22, 11. 44, 22, 11. Ahora, mientras ellos están en esta pavada, en la campaña, en los cargos, en la interna, en la rosca, el país está prendido fuego. ¿Cuánta gente hoy, vamos a la realidad, cuánta gente hoy no pudo viajar en tren por este paro fatídico de maquinistas? Un millón de personas. 980 mil personas, o sea, 13 canchas de rival. No pudieron usar el tren esta mañana para ir a trabajar, no para ir a boludear. ¿Quién paró? Este hombre, mostralo. Omar Maturano, peronista, la fraternidad. ¿Vos crees que Maturano anda en tren? Negativo. Tiene un Audi A5 valuado en 60 mil dólares, o sea, 18 millones de pesos. Tipo muy ahorrativo, ¿no? Que consiguió, bueno, la plata, evidentemente, seguramente con su viejo sueldo de maquinista, ¿no? Igual que este, Rodríguez, ¿no? Andrés Rodríguez, el de UPCN, ¿lo tenés? Que también tiene un Audi, pero un A6 creo que es. ¡Ay, está qué lindo! Modelo 2022, 124 mil dólares, o sea, 37 millones de pesos. Se ve que a los sindicalistas argentinos les gusta viajar bien. Laburantes en tren, si hay, sindicalistas en Audi, Mercedes, BMW, Alfa Romeo. De Alfa Romeo no bajamos, ¿no? Entonces, el que paró hoy es el mismo Maturano que en marzo había dicho tenemos los huevos necesarios para parar el tren. Mirá. Nosotros tenemos problemas todos los días. Claro, y la gente también. Es para conducir los trenes que no están en condición. Bueno, eso me parece bien que ustedes luchen, pero ustedes paran un servicio como si fueran los dueños, y no son los dueños. No, no somos dueños. Y tampoco queremos ser los dueños. No, bueno, pero tienen una... No, no, porque... Perdóname, muy patotera. ¿Y tanto queremos ser los dueños? Agarramos el ferrocarril, vámonos, tomamos el ferrocarril. No, lógico. Yo lo invito... Tenemos los huevos necesarios para tomar el ferrocarril y hacer lo que nosotros pensamos. ¿Cuándo va a llegar el día que el sistema político, un político en serio, se dedica a enfrentar a estos enclaves coloniales, ¿no? A esta mafia organizada. Amadeo, oyenta, 39 años. Barrio Nuevo, 37 años en gastronómico. Daer, 37 años. Mirá lo que son. Cavalieri, 37 años. Lingeri, 36 en Aiza. Moyano, 35. Martínez, 32. Mirá lo que son en serio. UPCN, Rodríguez, 32. Piumato, 32. Y este maturano, el que paró hoy, 30 años en maquinista. Estos tipos son el verdadero poder. Estos tipos te dejan sin tren, sin colectivo, sin camiones, sin comercio, sin comida, sin agua, sin nada. Yo pensaba, ¿no? ¿Cómo es la vida de un laburante hoy en la Argentina? Promedio. Mientras el gobierno juega a pedantes en el ring. ¿No? Vos fijate los quilombos que tiene en la cabeza un laburante, un trabajador, clase media argentino hoy. Sí, inflación, inseguridad, paro de trenes, piquetes, el pan a 500 mangos, la jubilación miserable de 143 dólares. Mientras tanto, vos escuchás al gobierno hablar pelotudeces. Por ejemplo, escuchá al intendente kirchnerista de Pehuajó, Pablo Zurro, comparando a Cristina con San Martín y Belgrano. Dale, a ver. Bueno, y lo que más contigo me dijo es que dijo que iba a hacer lo que tenga que hacer o algo partido. Porque el clamor de los militantes y de la gente en todos lados es Cristina presidenta. Yo hace rato que vengo diciendo ni muerta ni prensa. Presidenta, no, no soy vocero Cristina, soy muy respetuoso, soy militante. Creo que Cristina es tan grande como San Martín, como Belgrano, que a Cristina le va a determinar la historia, no ella. Perdón, perdón San Martín, perdón. Mirá, mientras Zurro dice que Cristina es tan grande como José de San Martín, como Belgrano, yo te voy a mostrar datos duros del conurbano que gobierna el peronismo, que gobierna Cristina, que gobierna Kicillof. Observatorio del Conurbano, informe del equipo técnico de Joaquín de la Torre. Esto es para morirse. Esto que te voy a mostrar. ¿Tenés amigos que abandonaron la escuela? Sí, 51,7%. ¿Tenés amigos que comenzaron a consumir drogas este año? Sí, 42%. O sea, agarrás 10 chicos, 4 empezaron a consumir drogas este año. En el último año, ¿algún amigo tuyo empezó a cartonear? ¿Cartonero? Sí, es un montón, 20%. Es un montón. Dos de cada 10 pibes empezaron a cartonear con Urbano. Y la última, ¿qué hacen tus amigos que abandonaron la escuela? Focus Group, frase de los chicos. Trabajan, roban, se han suicidado. Algunos están presos, se drogan, fuman y se drogan. Se juntan en la esquina, trabajan para ayudar a sus papás. Se quedan en su casa sin hacer nada. Changas. Esta es la verdad, ¿eh? Pero Cristina es tan grande como San Martín. La de boludece que hay que escuchar. Pero Alberto es un aventurero. Pero Máximo no es peronista. Pero Alberto, según la Roque, no piensa en ganar las elecciones. Yo te digo algo. Si no estuviera gobernando el peronismo, en serio te digo. Estarían tomando la Casa Rosada, prendiendo el helicóptero para sacar al presidente una patada en el tuje. Pero, ¿viste? El peronismo tiene todo permitido. Todo permitido. Los tipos se matan mientras la gente sufre. Ahora, ¿qué te dicen en Casa Rosada? Esto me lo decía hoy una fuente. La única esperanza que nos queda es el Mundial. Es colgarnos del Mundial. Ellos están convencidos de que la gente es estúpida, ¿no? Y el Mundial va a funcionar como una especie de hipnosis colectiva. Vos acordate que Cristina se hace colgó de la selección. 2014, cuando el equipo de Messi, Isabela, ¿te acuerdas? Salió subcampeón del mundo. ¿Te acuerdas de este papelón de Cristina? Mirá. Bueno. Acá están nuestros muchachos. Ustedes saben que yo no soy hincha de fútbol, pero toda la vida viví rodeada de hinchas de fútbol. Padre, madre, hermana que por ahí anda, hijo, pero sí tengo siempre puesta la camiseta de la Argentina a los 365 días del año. Y ayer sentí un inmenso orgullo como Presidenta de los 40 millones de argentinos de cómo se defendieron los colores de la República Argentina. Con dignidad, con orgullo, con capacidad. ¿Dónde estás, el flaco Romero Balto? ¿Dónde estás? Vení, vení, Romero. Vení. Vení, Romero. Vení, Romero. Que te decían que eras de segunda porque eras suplente. Mirá vos, el suplente. Mirá vos, el suplente. Atajó los dos penales que nos permitieron ser subcampeones y pasar a la final. ¿Dónde está Pipita Higuaín? Por ahí donde es tan chiquito. Ahí está Pipita. Mirá, yo te recomendaría que una semana más te hicieras una resonancia magnética porque el golpe que recibiste ayer, hermano, la patada y la trompada en la cabeza. Mirá que me pasó a mí un hematoma. Dios no lo permite la Virgen tampoco, ¿viste? Que no te pase nada, pero que te controle bien el equipo médico. Porque la verdad es que te trompearon lindo, querido. La cara de los muchachos, ¿no? Se mataban de risa. Marcos Rojo se reía. Bueno, distrae el Mundial, por supuesto. Tapa temas el Mundial. Sí, no somos necios, por supuesto. Solo dejame decirte y cierro que la inflación no se toma vacaciones por el Mundial. Y que el narcotráfico no se toma vacaciones por el Mundial, ¿sabés? Y que la gente no cambia su voto, porque no sean tan tortes. Porque Mundial 86, Argentina campeón, elecciones 87, perdió la UCR que era gobierno. Perdió la UCR. Copa América 2021, Argentina campeón. Messi levanta la Copa. Elecciones 2021. Perdió el peronismo. ¿Qué era gobierno? ¿Qué es gobierno? Conclusión, conclusión. Por más que se cuelguen de Messi, de Di María, del Dibu Martínez, del Cuti Romero, de Lautaro y de Julián, de La Escaloneta, la sociedad argentina le está picando el boleto al populismo para siempre. Opiniones libres, hechos sagrados, señores. Bienvenidos. El Dibu Martínez, de la Ferrancilla, la sociedad argentina le está picando el boleto al populismo para siempre. Gracias.